Decididos a todos y preocupados por el futuro de sus hijos, este grupo de apoderados y escolares de la Escuela Cámara Mayo llegó hasta la Condes exigiendo una mejora a las condiciones del recinto, denunciando falta de profesores y la mala calidad de la infraestructura. Hay cable a la vista, el gimnasio en nuestro colegio es deplorable, las colchonetas donde hacen gimnasia artística nuestras niñas también, no están en condiciones para que los niños trabajen en ello y aún así no hacen nada. Algunos cursos no cuentan con profesores jefes ni de asignaturas, por lo que estos escolares verían seriamente afectado su futuro académico, con situaciones que se arrastran desde principios de año escolar. Queremos la educación que teníamos antes, el colegio que era antes y necesitamos profesor jefe, una educación de calidad y necesitamos profesor de matemática y profesor jefe. Al principio estábamos en inglés y faltó una profesora, después nos cambiaron otro profesor y así empezamos a bajar las notitas, por eso también fue. Nos encontramos sin profesor jefe, sin profesor de matemática, los baños se encuentran insalubres para los niños, el trato que da el directorio hacia los niños es pésimo y necesitamos soluciones ahora ya. Pese a esperar gran parte de la mañana, no fueron recibidos por personal de la Comdes, por lo que no hay pie para el diálogo. Lo que aseguran los obliga a endurecer las manifestaciones. Por otro lado, los directivos del establecimiento educacional también declinaron a hacer declaraciones.